Muy buenos días, bienvenidos al micro noticiero MPS Noticias. Nos vamos rápidamente con las principales informaciones. Y del 9 al 11 de noviembre, más de 46 damas participaron del primer Aventuafán. Este evento reunió a las integrantes del área femenina de la Asociación Ministerial. Fueron días de crecimiento espiritual, capacitación y esparcimiento. Con el propósito claro de discipular a las nuevas generaciones, 35 esposas de pastores lograron ser investidas como guía mayor de aventureros. Gratitud especial a Dios, impresionado una vez más por el compromiso, por el sacrificio que cada esposa de pastor ha manifestado en este primer Aventuafán 2018 aquí en la Misión Perú en el Sur. Cada esposa de pastor se va con mayores ganas, mayor entusiasmo de poder seguir dirigiendo las nuevas generaciones y de manera especial a los aventureros. Porque cada una de ellas quiere decir, brilla en mí. Esta mañana tenemos en nuestros estudios al pastor Joel Wimactafure, el secretario ejecutivo de la Misión Peruana del Sur. Pastor, buenos días. Sabemos que la Iglesia Adventista anualmente prepara un proyecto llamado Reencuentro. Cuéntenos los detalles de lo que será esta nueva edición. Hola madre, esta nueva edición se titula Ahora Veo y está direccionado para traer de vuelta a todos los hermanos, amigos que alguna vez se fueron de nuestra Iglesia. Durante toda esta semana se está visitando a todos ellos, llevándoles dos materiales. Este hermoso DVD que contiene testimonios inspiradores, testimonios de ánimo, de fortaleza y esta hermosa carta de reflexión. Y estamos seguros de que este sábado 17 tendremos una gran fiesta. Porque cuando un hermano que se apartó vuelve a la Iglesia, hay gran gozo no solamente en la Iglesia, sino también en el cielo. Y si tú eres uno de ellos, te invitamos y te esperamos este sábado 17 en todas las iglesias de la Unión Peruana del Sur. Así es, Pastor. Gracias por compartir con nosotros tan buena noticia. Bien, amigos, este ha sido el resumen de la semana. Nos volvemos a encontrar el próximo miércoles. Que Dios los bendiga.